Bienvenido, buenos días. ¿Cómo se han vivido estas horas en Ciudadanos desde que el Semanario Búsqueda publicó la noticia de que Adrián Peña había ostentado el título de licenciado y no lo tenía? Bueno, en primer lugar señalar que por supuesto que es una instancia que hubiéramos preferido evitar, no es una circunstancia agradable, pero yo rescato que Adrián en primer lugar y el sector procesó bien esta situación, aquí hubo públicamente un reconocimiento por parte del propio Adrián de ese error, de esa mentira, como expresó ayer en esa declaración que hizo y como nos expresó anteriormente en la bancada, y se está autoimponiendo una sanción muy fuerte, porque recordemos que Adrián Peña fue el primer Ministro de Ambiente, él formuló el Ministerio desde cero, llegó adelante las políticas importantes que está impulsando hoy el Ministerio de Ambiente, todos tirios y troyanos coinciden en que venía desempeñando una muy buena gestión, lo admitió ayer la propia Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Por tanto, salir del Ministerio de Ambiente en un año como era este año, en donde se iban a plasmar muchas de las cosas que había trabajado años anteriores, yo creo que es una autosanción que él se impone y que nosotros respaldamos muy fuerte. Naturalmente, el episodio no es saludable, nunca son saludables estos episodios, pero creo que la conclusión del mismo se llevó adelante de la mejor forma. ¿El ciudadano le pidió a Peña que dejara el cargo? No, no, fue una iniciativa que él tomó, él llegó ayer a la reunión de la bancada con una decisión tomada que, por supuesto, todos los integrantes del sector respaldamos. ¿Y la decisión cambió luego de que...? Porque hubo una primera noticia que decía que Peña se había presentado en algunas oportunidades como licenciado sin tener, cuando todavía no tenía el título. Peña salió y dijo a aclarar que había sido así, que se había equivocado, pero que ya había obtenido el título, había dado la tesis final de la carrera, y luego, unos días después, resultó que, como dijo ayer también Peña, le faltaba un pequeño curso para tener el título. No lo tenía todavía. Ahí hubo esa segunda, digamos, no sé llamarlo falta a la verdad, pero sí, ese segundo error o esa primera declaración asegurando que ya tenía el título, que luego se confirmó que no era así, fue la que decidió la situación. Según nos transmitió el propio Adrián, él toma conocimiento de que tenía pendiente ese curso de seis días, ese taller, el propio viernes, el mismo día en que el semanario Búsqueda lo publica, por tanto, él cuando hace esa declaración el jueves o cuando el miércoles de tarde, de noche habla con Búsqueda, no estaba en conocimiento de esta situación. Quizás su omisión fue cuando decidió presentar y defender la tesis y dar una materia, creo que en octubre, septiembre del año pasado, no haberse informado de todos los requisitos que aún restaban para obtener la titulación. Ahora, ahí me queda una duda respecto, entonces, a qué es lo que termina precipitando la salida de Peña y es, él lo remarcaba en la conferencia de prensa, tú lo ponías ahora sobre la mesa, el hecho de que haya mentido, pero el hecho de que haya mentido ya se sabía el jueves y el jueves, de alguna forma, parecía que Peña seguía en el cargo. Lo que pasó después fue un error más o menos disculpable, eso cada uno lo entenderá, en el cual él no tenía claro si efectivamente había terminado de cursar o no terminía de cursar. Y eso es lo que termina precipitando su salida, el error, no la mentira. La mentira parece que había pasado. No, no necesariamente, Nicolás, porque quizás la primera reacción es la reacción el mismo día ante la noticia y el paso de los días y esta información que se agrega le permiten reflexionar en su globalidad. Y él nos dijo, y lo dijo públicamente, que es una decisión que tenía tomada desde hace por lo menos tres días. Yo hablé el domingo con él y ya a mí me anunció y a otros integrantes del sector que esa era su decisión. Quería consultarte, vamos a hablar dentro de un rato del tema de la vara, que ha estado mucho sobre la mesa en estos días, a raíz del episodio de Karina H. Hay un tema que a mí personalmente me genera una duda, más allá de este caso puntual de Adrián Peña. Él en la conferencia reconoce y lo dice con esta palabra, la mentira. Y entonces se entiende que tiene que salir de su lugar del ministerio, él habla también de que esto no complica al gobierno. Pero ¿por qué la mentira es importante para salir del gobierno y no es importante para continuar en el Senado? Entiendo que en el Senado lo pone la gente y esa es una justificación o es el alegato de quienes defienden que tenga que continuar allí. Pero está mal mentir en el gobierno y entonces salir, pero mentir y ocupar un lugar en el Senado no, es como, me cuesta entenderlo. A ver, Paula, el lugar que hoy está ocupando era el del Ministerio de Ambiente. Y la decisión de renunciar a un rol protagónico que él estaba desarrollando, a la gestión de un ministerio que él armó, yo creo que es una gravosa sanción que él se autoimpone con el respaldo de todos los compañeros. Él está, como cualquier ministro, está ocupando una responsabilidad en el Poder Ejecutivo por confianza del sector y del partido que integra. El Senado de la República y la Cámara de Representantes son espacios diferentes porque allí la gente llega por el respaldo popular, por el voto de la gente. Y a no ser de que ocurran circunstancias delictivas, a no ser de que haya una grave violación a la Constitución, como establece el propio mecanismo del juicio político, entiendo que es la gente la que tiene que juzgar la conducta de los legisladores. Y en lo personal creo que desterrarlo de la vida política es una circunstancia que él no se merece y es enormemente gravoso. Y yo aquí pongo énfasis en la actitud que tuvo Adrián Peña, que no es común en la vida política. No es común que los dirigentes políticos asuman sus errores. No es común que un ministro de Estado se pare frente a todos los medios, o sea, frente al país, a decir que asume que mintió. No es común que dé un paso al costado. Y eso me parece que hay que valorarlo porque se cuestionaba el tema de la vara, si estaba más alta o si había determinados privilegios para determinadas personas. Y creo que esta actitud política de Adrián Peña demuestra que no hay nadie que tenga coronita en Ciudadanos. Y él ha resuelto, también con el apoyo de toda la bancada, que va a pedir una licencia, tanto en la coordinación política del sector como en el Senado de la República. Va a abocarse a terminar finalmente la carrera. En marzo va a tener ese taller. Y seguramente después vuelva al Senado de la República para recomponer su vida política. Y también que este tiempo lo ayude a recomponer su vida personal. Está claro que... No es una situación fácil. Es obvio que no es fácil. Y entiendo dónde vas al hecho de destacar la actitud, una actitud que no es común, como vos decís. No es común que en el sistema político se reconozcan los errores a este nivel. Hemos tenido ejemplos. Pero de todos modos, si se realiza una falta ética, no reconocerla es mucho peor que reconocerla. Pero lo que hay que reivindicar es no cometer la falta de ética. Por supuesto. Por supuesto. Estamos de acuerdo. No, no, no. No es matiz. Estamos de acuerdo. Perfecto. Porque parece que estamos reconociendo que pidió disculpas, pero acá lo que hay que reivindicar es no cometer la falta de ética, que fue lo que hizo. Bueno, el propiamente... Igualmente hay una duda sobre lo que dijiste recién, Felipe, que es que Ciudadanos en la reunión de ayer decidió no pedirle la renuncia. ¿Por qué decidió no pedirle la renuncia? Para Ciudadanos es más importante sostener la mentira o mantener la vara alta. No, no, no. Creo que no seguiste el desarrollo de los hechos. Ciudadanos no le pidió la renuncia porque él planteó la renuncia. Él llegó a la renuncia. ¿Pero tenía pensado pedírsela? Bueno, no pudo hablar de hechos contrafácticos. Bueno, habían pasado varios días, igual, desde que se conoció todo el tormento. Pero no ocurrió. La primera instancia presencial que tuvimos fue ayer y él llegó con una hoja de ruta, con un planteo y el sector y cada uno de sus integrantes lo que hizo fue respaldar lo que él planteó. No fue necesario pedirle la renuncia porque él puso su renuncia arriba de la mesa. Yendo a la pregunta que decía Paula y a su respuesta sobre la vara, ¿no? Ayer, casi inmediatamente después de conocido el mensaje de Peña, usted puso un tuit que decía, la vara sigue alta. Y citaba el tuit de Carolina H, que se había hecho eco de las palabras de Pedro Bordaberri diciendo, pusieron la vara tan alta que pasan caminando por abajo, ¿no? Y a eso respondió Carolina H, en un cruce que ya creo que todo el mundo está siguiendo con atención en Twitter. ¿Sigue en el Senado? Que es un poco creo que el argumento que... Bueno, yo no le respondía a Carolina para no seguir la polémica. Creo que francamente no le hace bien al partido estas cosas. Pero lo que debería responderle a Carolina, que lo hago aquí ya que me estás preguntando, es porque ella también sigue en el Senado. Porque recordemos que Carolina H es la primera suplente de Carmen Sanquinete. Y no ha presentado renuncia a esa posición. Bueno, pero es suplente. Bueno, pero es senadora de la República proclamada. Entonces, me parece que no se le puede exigir a otras personas conductas que uno no toma, ¿no? Ahora Ciudadanos ha hecho de este tema de la vara una bandera de Ciudadanos, ¿no? A ver, Leo, nosotros llegamos a la política diciendo en campaña electoral que veníamos a promover una nueva forma de hacer política. Ni peor ni mejor que otra. Una forma de hacer política y creo que hemos sido consistentes. En el caso de H y en el caso de Peña también. Y en el caso de que Peña vuelva al Senado luego de esta licencia, ¿no pone en cuestión esa consistencia de esa postulación de haber hecho una nueva forma de hacer política? Yo reitero, creo que la decisión de renunciar al Ministerio de Ambiente en todo el contexto que ya he explicado, es una decisión lo suficientemente gravosa para Adrián Peña. Hay que valorar la conducta que él ha tenido de reconocer los hechos, pero hay que valorar los aspectos positivos de la gran gestión que le ha hecho también enfrente al Ministerio. Yo no soy partidario de pegarle a la gente en el piso ni de pretender convertir a las personas en parias políticos. Me parece que todos nos equivocamos, es bueno reconocerlo como lo hizo Adrián y todas las personas tienen creo que el derecho a tener una segunda oportunidad y no tengo duda que Adrián la va a tener en la vida política por su valía, por su don de gente y por su capacidad. Me mencionabas ahora el trabajo que venía haciendo Peña en el Ministerio de Ambiente, a nadie escapa la relevancia estratégica que tiene esa cartera que además fue creada por la LUCA en este gobierno. ¿Cuáles son las credenciales que entendieron que eran pertinentes de Bouvier, actualmente Vicepresidente de Antel, para ocupar ese cargo? Yo creo que cumple con los dos requisitos que desde nuestra perspectiva debe reunir a alguien que ocupa una responsabilidad de Ministro de Estado. Los ministros después del presidente son los 13 actores políticos más importantes de un gobierno. Y Robert Bouvier en primer lugar es un hombre con manejo político, tiene enorme experiencia política en el departamento de La Valleja, de donde es oriundo, ha actuado como edil departamental y como dirigente colorado de hace muchísimo tiempo. Es conocido dentro de los ámbitos políticos, tiene experiencia política en la gestión, se ha desempeñado en UTE, se ha desempeñado últimamente en Antel, lo ha hecho muy bien. Es un hombre de confianza del sector y por tanto creo que reúne esas dos condiciones básicas que tiene que tener alguien que ocupa una responsabilidad de ese nivel. Manejo político y formación en la gestión, en la administración y conocimiento del Estado. Él es funcionario de UTE, conoce el Estado a la perfección y se ha desempeñado últimamente en un rol importante en Antel que viene cumpliendo una función. Y la experiencia en el trabajo ambiental, Adrián Peña es verdad que tampoco la tenía, pero su ingreso al Ministerio también se da en una circunstancia muy especial, porque en aquel momento había salido Talvi de la Cancillería. Esta es una circunstancia igualmente especial, ¿no? No, me refiero a integrar a alguien que sea un nexo político claro con Ciudadanos y Talvi era el líder de Ciudadanos, el principal sector del Partido Colorado, el principal socio del Partido Nacional en el gobierno. Lo mismo pasaba con Adrián Peña cuando terminó sustituyendo en definitiva Talvi ese rol en el gabinete. Este tema es largo de discusión como varios temas. ¿Qué requisitos tiene que tener un Ministro de Estado? Yo pienso que lo primero que tiene que tener un Ministro de Estado es confianza política del sector, del partido y del Presidente de la República. Es lo primero, porque por esencia los Ministros de Estado son hombres que ocupan lugares a proposición de los partidos por responsabilidad. Y después tiene que tener capacidad de gestionar, tiene que conocer el Estado. Y Robert Boubier tiene capacidad de gestión porque es un gerente de carrera de una empresa importante como UTE, porque se ha venido desempeñando muy bien en Antel y porque creo que tiene la capacidad de armar equipos, de escuchar a los que saben y no tengo la menor duda de que va a ser una gran gestión. A ver, que se entienda, yo no estoy cuestionando las credenciales que pueda tener Boubier para desempeñarse como Ministro. Lo que sí me parece que es algo que de repente desde afuera de la política no entendemos de la misma manera que se entienden los políticos, es, bueno, un Ministerio, ¿a quién pertenece? ¿Pertenece al Gobierno o pertenece a un sector de un partido? En este caso, no es la primera salida que tiene Ciudadanos, ha habido varias salidas en el Partido Colorado en general de cargo de Gabinete, siempre ha aparecido un nombre a ocupar esos lugares, en algunos casos parecen más ajenos a la tarea que tienen por delante, como es este caso con los temas ambientales, por ejemplo. Pero del mismo modo que Adrián no tenía conocimiento previo en la materia de ambiente y ha hecho una gran gestión. A ver, tener formación, ser especialista no asegura un gran desempeño. Si no miremos los últimos ejemplos, ¿qué es lo que ha pasado con personas enormemente formadas técnicamente y que han derrapado? ¿Por ejemplo? Bueno, está la navista, va a nombrar uno de mi sector. Ernesto Talvi. Carlos Mariuri Arte. Un hombre con credenciales notorias en materia agropecuaria, con enorme experiencia en el sector, pero sin manejo político. Se me ocurre, por ejemplo, en sentido contrario, por ejemplo, el Ministro Salinas o Robert Silva, digamos, gente que claramente está en el cargo, más allá de cómo la ciudadanía evalúe, cómo le va, digamos, pero claramente están formados para el cargo que desempeñan, digamos, si no les da una garantía. Hay de los dos, hay de los dos. Hay gente sin trayectoria previa que desempeña una gran gestión y hay gente que reúne las dos condiciones. Es lo mejor. Si mal no recuerdo, Talvi ha sido un especial énfasis en poner a los mejores en cada cargo, digamos. Y el presidente de la calle en la campaña también. Bueno, yo no tengo la menor duda de que Robert Bouguier es de los mejores. Reitero, por esto, por confianza política, por experiencia política y por experiencia en la gestión. Lo peor que puede pasar para alguien que ocupa una responsabilidad de ese nivel es no conocer el Estado, no saber lo que es un expediente, no saber cómo funciona la administración. Y Robert Bouguier conoce, porque reitero, tiene una trayectoria de décadas en la gestión de una empresa pública a cargo al que accedió por carrera en UTE y creo que ha venido desempeñando, junto a Urméndez, un gran tándem en la gestión de Antel. Naturalmente, tiene que rodearse de los excelentes técnicos y asesores que tiene el Ministerio de Ambiente y de un recorrido que ya tiene de una hoja de ruta que deja el ministro Peña. ¿Qué va a pasar con el senador Pablo Lanz cuando vuelva Peña al Senado? Pablo Lanz, bueno, va a dejar esa rol en el Senado de la República. Pablo, además, públicamente lo expresó hace algún tiempo que quería alejarse del Senado, por tanto, va a ser un dirigente muy importante que va a volver al territorio, a su Florida natal, a trabajar políticamente. ¿Ya propusieron un nombre para el lugar que va a dejar vacante, Bouguier, como es el presidente de Antel? No, no está definido aún. ¿Puede ser Pablo Lanz? Bueno, veremos. No lo sé. Yo ayer le pregunté, me dijo que no. Le preguntaste si querría asumir ahí. Y no porque, a ver, Pablo es un hombre político, es un dirigente político. Entonces, yo no creo, capaz que me equivoco, que quiera ocupar un cargo que lo inhibe a hacer política en campaña electoral. Claramente, quien ocupe esa responsabilidad va a ser alguien que no tenga aspiraciones, por lo menos, de hacer campaña política y figurar en listas. Felipe, recién comentabas que, recordabas, mejor dicho, que Ciudadanos llegó con la promesa de instalar una nueva forma de hacer política. ¿Cómo valorás vos que fue esta promesa que se le hizo a la población uruguaya cuando sus jerarquías máximas, Talwey, Uriarte, Cardoso, H y Peña, están todos afuera sin ninguno pudo terminar su mandato? No, bueno, ahí me estás imputando uno que no es de Ciudadanos, que es Cardoso. Cardoso es de Valle. Bueno, a ver, nosotros llegamos con esa aspiración, sin cuestionar otra forma, ¿no? Planteando lo que íbamos a hacer nosotros, y como respondía recién, yo creo que venimos cumpliendo en cuanto a eso, en cuanto a una nueva forma de hacer política, porque ¿qué es lo habitual en la vida política a estos niveles? Atornizarse. Digo, ¿cuántas renuncias hemos tenido de ministros de Estado que han asumido públicamente con la rigurosidad, con la dureza que ayer Adrián Peña asumió su responsabilidad? Muchos decían que Carolina H. tenía que seguir en el cargo. Bueno, Ciudadanos tenía otra opinión. Es notorio que medimos las cosas de diferente forma, ni peor ni mejor, a nuestra forma, como nosotros entendemos que tenemos que ajustarnos. Por tanto, yo creo que para nuestros votantes hemos venido cumpliendo lo que planteamos cuando surgimos en el año 2018 como grupo político. Si Carolina H. renunció, ¿tendría que haber renunciado a Justillo también? Bueno, esas preguntas ya las respondí en diciembre, me parece. Nosotros... En cuanto a faltar a la verdad en el Parlamento, no hay diferencia. A ver, nosotros podíamos juzgar la conducta de la persona en la que confiamos para ocupar esa responsabilidad, que era Carolina. Creo que no nos corresponde juzgar las conductas de otros actores políticos que no pertenecen a nuestro partido. ¿Pero su opinión personal? Me la guardo. Me queda preguntarte si Adrián Peña sigue siendo el líder de Ciudadanos. Adrián Peña es un compañero muy valorado. Yo no creo mucho en esa terminología de líder porque el liderazgo se gana en las urnas. En el Partido Colorado vamos a elecciones internas y los líderes, no los elegimos los dirigentes, los elige la gente cuando vota. Nosotros elegimos a Talvi como líder. Talvi se fue. Él quedó como coordinador, ¿no? Él es el coordinador político que ahora va a tomar una licencia, es un referente para todos nosotros. Le tenemos un enorme aprecio personal, pero los liderazgos del partido se van a dirimir en la próxima elección interna en el año 2024. No, una visualización más. Perdón, porque vos decías, no es el espíritu de atornijarse a los cargos. Si Pablo Lanz termina como vicepresidente de Antel, en realidad hicieron toda una vuelta y todos quedaron en un lugar concreto. Es una presunción tuya. No, no, vos dijiste que le habías preguntado si le interesaba. No, le pregunté si le interesaba, porque ayer le consulté a Adrián si tenía algún nombre, él me dijo que no, y en una conversación informal le dije, él lo descartó. No sé qué puede pasar, pero reitero, veremos cómo siguen los hechos. Conociendo a Pablo, yo me jugaría una ficha, ah, que no, porque él viene insistiendo desde hace mucho tiempo de que Adrián tenía que volver al Senado y que él quería volver a Florida a ser política. Entonces, no creo que él quiera estar en una posición que lo inhibe de la actividad política. Felipe Esquipani, diputado del Partido Colorado, Sector Ciudadanos, muchas gracias. Un placer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.